Gracias a las jornadas móviles del SNS, la salud llega a todas partes. Como parte de nuestro programa para la detección oportuna de cáncer, con el apoyo de la primera dama Raquel Arbaje y Senasa, enviamos unidades móviles que recorren cada provincia del país. Ya son más de 281 jornadas a nivel nacional. Un camino que recorremos con entrega y compromiso para llevar a la población mamografías, son mamografías, exámenes de próstata y otros servicios de salud. Para conocer más del programa para la detección oportuna de cáncer de mama, cérvico, uterina y próstata, visita sns.gov.do.